Un saludete para toda la gente que se está uniendo a la página Un saludete muy grande y a todos los que le están dando un like a mis videos Muchas gracias Y vamos a darles una bonita cancioncita Mi compadre Toysha es la de Anillo Gravado Toma y póntelo en la luz del corazón Inicia al correr de tus almas y me hago olvidar en mi voz Piensa mujer que yo soy el hombre que te adoro Si yo te encuentro y te miro y te miro y te miro que hasta alcanzar Este insultado, suspiro, 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 queriendo te hablar Y te al correr de tus almas y me hago olvidar Piensa mujer que yo soy el hombre que te adoro Bueno, esto es un pedacito para todos ustedes ¡Y gracias!